hola qué tal bienvenidos yo soy josé ramón espero que te la estés pasando super y de pelos bueno pues esta vez te vamos a mostrar porque eso ha de mostrarte un amplificador un amplificador mono aural o mono chano mono chanel mono canal canal de uno solo bueno se llama mono porque es para no solo los dual son para dos salidas de audio mono aural es solamente uno o mono chano bueno este es de 100 100 watts no es 100 watts repartidos entre 50 y 50 o 100 y 100 o 100 más 100 100 por 100 no es solamente 100 bueno pues esto funciona tan fácil así te vamos a explicar cómo funciona aquí tiene su control de volumen aquí a la mitad está bien déjalo en 50 déjalo a la mitad no le subas mucho a 100 completamente porque lo podrías volar también cuando te dice 100 es su máxima capacidad es todo lo que aguanta no quiere decir que le vas a dar siempre 100 un volumen que tenga regular por ejemplo 50 está bien de hecho aquí donde donde yo puse este lo puse súper súper bajito lo más bajito que se pudo porque está demasiado demasiado potente le puse dos bocinas al frente y una atrás una dos bocinas para sonidos speakers y la que puse atrás en el mueble para base lo puse en el arcade por eso precisamente lo compré porque el pandora box 9 y la mayoría de ellos traen el llama traen para una trans salida de audio para una sola bocina así que aunque le ponga la bocina pues la bocina no te va a dar mucho sonido así que decidimos ponerle un amplificador así que aquí tienes la entrada para tu carga de luz funciona con un cargador desde 12 hasta 24 volts o de 24 para que agarre el padrote de 15 de 18 depende también pero uno de 24 estaría bien ahora aquí donde dice out más y menos es donde vas a ponerle la bocina este es la bocina y este aquí donde vas a poner por ejemplo el cable del del arcade o el cable de tu sistema es a tu radio tu mp3 pero recuerda que solamente una bocina para una sola cocina entonces aquí tienes te lo vamos a explicar de nuevo este es su se llama heat sink o su parrillita radiador este hace que controle el calor y no se no se caliente bueno ya sabes se lo digo de nuevo su el control de volumen aquí es en donde va a entrar tu cable para que tenga sonido de donde quiera que vengas ya sea tu arcade o ya sea tu mp3 o lo que lo vais a poner tu aparato tu aparato entra aquí y aquí es donde sale la bocina más y menos tan fácil rápido y sencillo tiene 100 watts de capacidad está muy bueno está muy muy bueno te lo recomiendo y bueno esta vez no le vamos a poner no te lo voy a poner así en cables que lo vamos a enseñar donde lo tenemos ya puesto para saber que te va a gustar esto interrumpimos este programa para darle un saludo y agradecerle mucho a tv dj rocker a sergio tofan muchas gracias por suscribirte al canal a victor andrés zapata tep o juan pedro torres juan martínez criss g cabral re pepe astro boy 7800 pablo díaz cd pro white y héctor lara un saludo para todos ustedes bienvenidos bienvenidos aquí y espero que se la pasen de pelos y bueno pues fue aquí aquí donde puse el amplificador que te parece si te pongo como se oye de hecho como te dije el sonido lo puse súper súper lo más bajo que se pudo poner en el nivel del control de volumen porque se oye demasiado demasiado lado demasiado fuerte chécate nomás comparte uno de estos, este me costó dos dólares en aliexpress mira que os dan padre te conviene porque te digo como es solamente uno queda perfectamente y muy bien para una máquina de estas se oye padrísimo de hecho oye nomás vamos a ponértelo de cerquita para que lo oigan mejor que te parece tiene más sonido así como se oye el base te digo que suena fuerte con un poquito más que le suba de volumen se oye terrible se oye demasiado demasiado fuerte pero queda perfecto para un arcade para una máquina de arcade así que te compras un pandora pues por eso yo precisamente lo hice para comprar un pandora y ponérselo aquí donde vas chiquitita ok pues que te parece cualquier duda que tengas dámelo saber vas a salir bien padrote disfruta tu fin de semana disfruta todos los días ve por lo que quieres si hay algo afuera y lo quieres ve por él no te rindas siempre consíguelo nos vemos tú y yo bye no te rindas